También en vivo y en directo, pero esta vez junto a Juan Carlos Alberti, porque hoy es el Día Nacional del Motoquero. ¿No es cierto, Juan Carlos? Buenas noches, adelante. Buenas noches, efectivamente, es el Día Nacional del Motociclista y por primera vez en Santa Cruz se va a conmemorar esta fecha. Y, bueno, diferentes clubes son los que participan de esta actividad. En instantes estarán llegando ya funcionarios de tráfico y transporte del municipio cruceño para poder escoltar a más de 200 motociclistas que darán la vuelta a todo el segundo anillo para conmemorar este importante día para ellos. Y nosotros ya nos encontramos aquí en esta hermosa motocicleta para acompañar lo que viene a ser esta caravana que reúne a diferentes clubes de motociclistas de todo el departamento cruceño. Así que nos alistamos y en instantes estaremos recorriendo con ellos todo el segundo anillo, Freddy. Juan Carlos, una consulta, ¿usted sabe manejar moto? Por supuesto que sí, somos expertos en manejar motocicleta, así que mire usted mi motocicleta. ¿Qué le parece? Hermosa. Aquí al lado está mi casco ya listo, así que... ¿Qué marca? Harley Ultra Classic 2006. Perfecto, es toda una belleza, es una nave realmente esta motocicleta que en minutos más la vamos a conducir. Juan Carlos, una curiosidad, ¿cuánto cuesta una moto como la que usted está montado en este momento? Si es que le puede preguntar ahí al amigo. Claro que sí. Hola. Amigo, una consulta. Claro. ¿Cuánto sale una motocicleta de este tipo, Harley? Depende de los accesorios que tenga y demás, pero está entre unos 9, 12 o 13, depende de los accesorios que tenga. Y depende del año también, porque un acero te vale arriba de los 30, costaba aquí antes en la tienda de Saavedra Harley, ¿no? Pero normalmente casi todos nos traemos de Estados Unidos, hacemos una importación directa y varía el precio. ¿Encuentro entonces más o menos unos 12 mil dólares? Más o menos unos 12 mil dólares una Harley, en condiciones como para poder viajar unos mil, dos mil kilómetros sin bajarte de ella o bajándote a almorzar y dormir. Pero esa es la condición más o menos que debe tener una moto con buenas llantas, buena maquinaria y todo lo que corresponde a los elementos de seguridad que también debe llevar un mataperro y todo lo demás, ¿no? Si te fijas, casi la mayor parte de las motos de aquí tienen defensiva por los mataperros, que es un elemento de seguridad para los viajes. Y sobre todo, el tanque lleva 22 litros de gasolina y tiene una autonomía aproximadamente de unos 280, 300 kilómetros. Y otro elemento que es importante es resaltar el casco, que tiene que ser un casco certificado, con una certificación, como puedes observar aquí abajo, dice una certificación DOP, que te da la seguridad de que tu cabeza no va a sufrir ningún tipo de daño. Y esos cascos son normalmente cascos que valen entre 200 a 500 dólares, varía dependiendo del modelo del casco. ¿Mil dólares cuesta? Hasta mil, hasta mil. Eso es más o menos la configuración que uno necesita. Y sobre todo necesita también trajes, ¿no? Una buena protección, rodilleras, para cuidar la espalda, los codos y todo lo demás. Gracias a una breve explicación, Freddy, de lo que cuesta esta motocicleta. 12 mil dólares, el casco aproximadamente unos mil dólares y bueno, esos son los precios que oscilan, ¿no? Y en ese sentido, mejor baje cero más, Juan Carlos. No hay que hacer que la raye no toque el casco tampoco, ¿no? Porque el valor es realmente considerable. Bueno, un poquito de color en el arranque de esta entrega de noticias con la caravana que ya se predispone a comenzar por el Día del Motociclista. Y esto es a nivel nacional. Gracias, Juan Carlos.